Mamba, la sombra del guerrero mamita, zumba latino, scale up Una noche sin condición, solo para los dos Una fiesta loca, donde perdamos el control de tanto amor Una noche sin condición, solo para los dos Una fiesta loca, donde perdamos el control de tanto amor Sacúdelo baby Toda la chale bailando, todo el mundo saltando Súbele el volumen DJ que esto está empezando Toda la chale bailando, todo el mundo saltando Muévelo bien rico mami, si te gustó este mambo Si eres latino, venga a celebrar con las manos arriba y no lo pare de meñar Lo vuelo en Colombia, Costa Rica, Venezuela No pare de Nicaraguanca, el cuerpo le duela Esto se hizo pa' gozar, se hizo pa' rumbear Vamos a brindar con champaña, que la fiesta no va a parar Una noche sin condición, solo para los dos Una fiesta loca, donde perdamos el control de tanto amor De tanto amor, de tanto amor Una noche sin condición, solo para los dos Para los dos Una fiesta loca, donde perdamos el control de tanto amor De tanto amor, de tanto amor Ella viste elegantita suelta y sus amigas también tan dispuestas Piden romo con cerveza y no quiere que pare la fiesta Ella viste elegantita suelta y sus amigas también tan dispuestas Piden romo con cerveza y no quiere que pare la fiesta Tengo que la morelita y la blanquita La flaquita también la gordita Pa' la alta también la vaguita Que lo bailes a todas porque tú estás bien rica Este mambo se vino bien cruel Pa' Sofía, Teresa y Raquel Pa' los manes que se meten bien Que la peguen contra la pared Y la jalen del pelo también Y las guiales se lucen rompiendo caderas Rompe que rompe que rompe caderas Dale mamita tú eres candela Demuestra todo como te menean Y el envidioso se va pa' afuera Porque esta noche es pura abundadera Una noche sin condición Sin condición baby Solo para los dos Para los dos Una fiesta loca Donde perdamos el control de tanto amor De tanto amor Una noche sin condición Sin condición Solo para los dos Para los dos Una fiesta loca Donde perdamos el control de tanto amor De tanto amor La H y la E Humildad Y elegancia Remember this La pauta Pa' quien se la merece Yo, my Chris Production Con los pies en la tierra Wow Esto es mambo Y nuestra mente enfocada Panamá y Nicaragua En el éxito La combinación Landsat y La Sombra Dj mom ¡Suscríbete!